¿Cuánto tiempo seguirás fingiendo ser un jovencito, eh? Te dije que no me dijeras así ¿Por qué quieren que yo lo haga? Yo escribí esas cartas en tu nombre Digamos que, que yo llego allá haciendo tú Tendría que actuar como un noble ¿Y si, y si alguien lo descubre? Yo estaría muerto en media hora ¡Ese insolente es un bruto! ¡Ja, ja, ja! Nunca imaginé que fuera un hombre el destinatario No lo creo ¡Ay, no! Amor bajo la luz de la luna ¿Cómo puedes detener lo que sientes? Yo solamente venía a darte mi amor En lugar de quedarnos aquí sin hacer nada Olvida todos los problemas de esta tierra Y vamos a crear un recuerdo único Algo que jamás podamos olvidar Amor bajo la luz de la luna